Hace aproximadamente tres años, en el 2010, habíamos firmado un acuerdo con el gremio de camioneros. En esa oportunidad, ellos nos estaban reclamando los choferes y ayudantes de la actividad de lavandería, de lavanderías industriales, y después de tres años, y al no haber cumplido con ninguna de las pautas establecidas dentro del mismo convenio, y ante el avance desmedido sobre la actividad y poniendo en riesgo nuestra actividad, fundamentalmente en la sanidad, porque nosotros tenemos lavanderías que trabajan con sanatorios, clínicas, hospitales públicos, hospitales privados y geriátricos. Teniendo en cuenta esta situación, decidimos denunciar el mismo convenio, ese acuerdo, ante las autoridades del Ministerio de Trabajo, el cual emite un dictamen, que es el 262, en el cual refleja que los choferes y ayudantes dependen de la actividad de lavanderos industriales. Lo que motivó que el gremio de camioneros haya hecho nuevamente un avance, y en el día de hoy tenemos una gran cantidad de lavanderos industriales bloqueados, y esto lo que está haciendo es poner en riesgo la fuente de trabajo. Acabo de renunciar a la CGT, yo soy vocal, o era vocal titular séptimo, me parece que dado los hechos de público conocimiento, y analizándolo con el consejo directivo, hemos decidido presentar la renuncia en forma indeblinable al cargo de vocal. Nosotros trabajamos para clínicas, sanatorios, hospitales y maternidades. Al no dejar por salir la ropa de los lavaderos, se está desabasteciendo y poniendo en grave riesgo la salud pública en general. No hay ropa de quirófano, por lo tanto, tanto las operaciones programadas como las operaciones que se tengan que hacer de urgencia, no se van a poder hacer. No hay ropa de recambio en las camas de los hospitales, y esto incentiva a la bacteria intrahospitalaria y las infecciones intrahospitalarias. Y no solamente se están poniendo en riesgo los puestos de trabajo de nuestros compañeros, más de 5.000 puestos de trabajo, sino que se está jugando con la salud pública en general y con la vida de las personas. ¡Gracias!